El Salmo 34, 17 Dice el Salmo 34, 17 Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo estás? ¿Estás pasando por un momento difícil? Clama a Dios y Él te oye. Y te va a librar de la angustia. Te va a sostener en medio de la tristeza. Te va a fortalecer en medio de las dificultades. Clama a Dios. El oído de Dios está atento para bendecir, apoyar, fortalecer a todos aquellos que pasan por momentos difíciles. Pueden ser cualquier tipo de situación que te angustie. Pero si clamás a Dios, si buscás a Dios, vas a tener bendición. Que Dios te bendiga.